Te gusta estar y nosotros como equipo grande en la ilusión de pelear el torneo, con la llegada de los futbolistas extranjeros, que la verdad lo vemos trabajando muy bien, se han acoplado notable al equipo, al equipo lo veo bien, Maratón en general está trabajando muy bien, así que en ese sentido nosotros estamos muy agradecidos con la directiva por la confianza que nos han dado y contentos nosotros por lo que es el día a día acá. La verdad que estamos trabajando bien con un grupo de personas espectaculares y bueno, todo está dado para que Maratón haga un buen torneo. Y estamos viendo, es como digo siempre, hay veces que aparece o surge algo que sabemos que nos puede dar una mano y se evaluará en el momento. Nosotros estamos contentos con los muchachos que están trabajando, lo que están haciendo la pretemporada, estamos muy contentos con ellos y bueno, veremos la posibilidad de algún nacional, que puede ser buena para el equipo, lo analizaremos con Rolli, con el presidente. Nosotros a lo que apuntamos era darle un poco más de solidez a la zona defensiva y tratar de traer delanteros que tuvieran la jerarquía, por decirlo de alguna manera, de todo lo que genera Maratón, convertirlo. Nosotros tenemos estadísticas de que el torneo pasado generó mucho, pero también erramos muchos goles. Entonces, bueno, con la llegada de Córdoba, de Campana, Solani por la banda, Mario, Calix, estamos seguros que Castillo, Freli, Ovidio, el equipo tiene que generar mucho, como lo hizo el torneo pasado. Y bueno, ojalá que la llegada de los compañeros que llegaron ahora, los extranjeros, esa cuotita de gol la puedan llevar a cabo ellos. Viene a la expectativa entonces de lo que puedan generar estas nuevas contrataciones y la solidez que busca el Tato García. Estos son los números justamente del técnico del Maratón en Liga Nacional y Liga con CACAF. 27 partidos disputados, 3 se ganó, 3 empató y 11 perdió. Recibió 26 goles en contra y 3, 30 goles a favor. En su primer torneo, Martín García llevó a Maratón a las instancias de repechaje, pero quedó eliminado ante Olimpia. Y en la Liga con CACAF también llegó a cuartos de final y cayó eliminado ante los azules del Motagua. No fue del todo malo, sin duda, lo que vi.